Después de esto ni te atrevas a dirigirme la palabra nunca más Mejor, mejor Yo siempre te apoyé como un imbécil ¿Para qué? Para nada Pero que termine revolcándote con Dante Que te aproveches, que te apoyes Tú no eres mejor que él, tú eres igual Estoy así por tu culpa Llegaré al final No te voy a dejar Por ti voy a luchar Y así viviré Una eternidad